chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo oigan quería platicarles de este dispositivo este dispositivo me lo trae una señora más o menos como de unos de unos 35 40 años más o menos viene con el teléfono y viene quejándose de otro taller este la señora me empieza a decir que lo que llevó no sé dónde que le cambiaron la pantalla y que no le quisieron dar garantía y que no sé qué y yo bueno cuál es el detalle o sea que qué problema trae el equipo no es que ahorita ya no aprende desde que se lo llevé al otro taller yo creo que es una situación que nos pasa con frecuencia no sé si a ustedes les pasa también pero es muy frecuente que vienen y se quejan de otros talleres vienen aquí se desahogan con nosotros y no hay problema pero a veces digo yo wey porque no le reclamas a tal persona de hecho son gente que que a veces se enoja aquí o sea en vez de enojarse con ellos con los que le hicieron el detalle se enoja con uno como esta señora esta señora viene y no es que me trato bien mal y que sí que le digo sí señora pero pues eso ya vaya y reclama ya de qué lado no me quiso dar garantía desde los primeros días que me cambió la pantalla le dije yo le dije oiga se me está pagando no prende el teléfono ya no prende de repente se me apagaba ya no prendía iba con él él se metía y quién sabe que le movía y los los acaba el teléfono prendido yo le decía pues que él tiene el teléfono si la pantalla que me puso no sirve pues dígame que busca para que me lo arregle porque así que se me esté apagando de repente y el señor no es que no tiene nada que ver con la pantalla y que no sé qué no me quiso son excusas puras excusas no me quiso dar garantía puras excusas decía y total este la última ya no quiso prender el teléfono se lo llevé me enojé con él le dije que este que pues me lo tenía que arreglar y me tenía que dar garantía porque como es posible desde que me cambió la pantalla siempre se me ha estado apagando y le dije y no el señor no no te voy a dar garantía y que no sé qué no 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 fui hasta con mi esposo y fuimos los dos y le reclamamos y todo y el señor no quiere dar garantía pero es que él me dijo él me dijo que no tenía nada que ver con la pantalla según él pero son puras excusas las que ponen obviamente me prendió la alerta porque pues obviamente una clienta así este que se enoja que pelea de hecho estaba bien enojada con nosotros y yo pues le dije ya o saber peleate con el señor ese va bien si te enojas conmigo yo ni siquiera te conozco ni siquiera he tocado el teléfono y todo eso y la señora a fuerza no es que usted chequemelo y que no sé qué y es que quiero saber qué tiene pero no me decía o sea pero no me decía nada la señora le decía pero es que qué le dice el chavo o sea lo que no lo que no prende en la pantalla no el teléfono ya no prende le digo sí sí o sea pero se le apagaba la pantalla o qué pasó o sea yo necesito saber antes de siquiera tocarlo porque menos con un cliente este pues que aparentemente es problemático no me quería decir ay no es que inventa puras excusas el señor puras excusas porque no me quiere dar garantía y le digo que excusas o sea que le dice señora o sea pero que le dice que no en la pantalla no le va a dar garantía por la pantalla es que nosotros no damos garantía con pantallas y ya le empecé a comentar me dice no dice que se mojó pero a mí nunca se me ha mojado dice que por eso no me va a dar garantía y le digo yo no pues si es o sea me prende una alerta ustedes entienden las la cliente enoja este problemática aparte se le mojó el teléfono no me quería decir prende una alerta o sea quieras o no te prende una alerta este ni se lo quería recibir salgo me meto aquí adentro saco los desarmadores y salgo le digo no pues vamos a abrirlo vamos a ver qué tiene empiezo a desarmar el equipo y lo veo así se los voy a mostrar miren cómo está miren cómo está aquí o sea miren cómo está el teléfono obviamente se le cambió la pantalla este teléfono este pero miren cómo está obviamente no le iba a dar garantía el otro colega obviamente la clienta súper enojada le muestro esto y le digo mire está súper mojado no no puede ser posible cree usted que me le echaron algo le digo no le digo que le pudieron echar oiga no este se mojó muy fuerte no jamás se me ha mojado o usted cree que usted cree que sea porque me lo pongo aquí en el pecho me decía la señora le digo no señora esto es esto se cayó en un bote de agua no jamás se me ha mojado es que no sé de dónde dicen eso o sea el señor también me decía que no me iba a dar garantía porque estaba mojado y yo y yo pero cuando se me mojó nunca se me ha mojado el teléfono y miren o sea esto no es sudor de que se lo ponga en el pecho le digo no señor este no es sudor de que se lo ponga en el pecho ay no es que pero cómo porque cambió completamente la actitud de la cliente o sea antes estaba enojada este se veía clienta problemática pelionera después de ver lo que le muestro el teléfono se queda sorprendida y empieza ay no es que entonces no va a jalar le digo no señor así está muy difícil mire o sea se ve muy complicado si quiere se lo checo pero lo más seguro es que el teléfono no vaya a funcionar o sea ay no me diga eso tenía un chorro de información y yo diciéndole al otro señor que era por su culpa por la pantalla entonces se mojó le digo no señor está bien mojado pero es que cómo cuando se me mojaría ay es que no sé tal vez lo agarró alguien ay no yo me lo pongo aquí en el pecho el teléfono yo me lo pongo aquí en el pecho cree que sea por eso le digo no señora no creo realmente o sea no creo que sea por eso se ve demasiado mojado o sea este se le cayó en el bote de hecho se quedó ahí un buen rato en un buen rato pero bueno es lo que dice la cliente total me dejó el teléfono con las condiciones de que el teléfono no prende que está súper mojado hablé con ella y le dije que salvarse yo creo que tiene una posibilidad de 10 20% de posibilidad de que se pueda salvar pero pues realmente está muerto o sea no hay esperanza pero pues ya lo checaré el teléfono pero pues es parte de lo que digamos los técnicos a veces nos tocan situaciones como esta lo curioso es que no quería decir o sea ya sabía que se le mojó el otro técnico le ha de haber dicho diga no no le voy a dar garantía porque está mojado el teléfono ya sabía que se mojó no está omitiendo ese detalle de tanto que estuvo platicando quejándose del otro taller yo le decía pero que le dice o sea porque la alerta estaba prendida o sea la señora quejándose enojada problemática me quería dejar un teléfono que no prendía o sea la alerta estaba ahí yo quería saber exactamente hasta que lo soltó soltó es que ahí pues mete puras excusas para no darme garantía pero pues dice que se mojó ahí en ese entonces dije no voy a salir a checárselo ahí en su cara y veo esto o sea o sea guau o sea se te mojó pero pero se mojó este sí se mojó se cayó en un bote y duró un buen rato ahí o no sé pero pues sí es algo o sea es algo fuerte no es si es un simple sudor pero bueno es parte de lo que caemos los técnicos los clientes te quieren mentir siempre qué bueno que me di cuenta antes si no me hubiera metido en un broncón pero yo creo que si no me hubiera dicho no se lo hubiera recibido por como es la clienta tan problemática pero bueno y bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo nos estamos viendo en un vídeo próximo no olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo vídeo y no se les olvide seguirme en mis redes hasta luego